¿Qué es el presidente de México? En donde está pues acudiendo a hospitales, ¿verdad? Para ver cómo se encuentra la infraestructura, la falta de medicamentos, que como yo ya te lo he comentado, según el presidente de México anunció un plan para que en 2020 pues crezca, ¿verdad? La inversión en el ámbito de los hospitales, en infraestructura, en material para pues los hospitales, ¿no? El caso es que el presidente de México visitará el municipio de la Unión, allá en la costa grande de Guerrero, para continuar con la gira por los hospitales rurales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo te pregunto a ti, querido suscriptor, ya que el presidente ha continuado con esta gira y ha ido en varias ocasiones a otros hospitales, ¿verdad? Yo te pregunto a ti, ¿crees realmente que se va a poder solucionar el problema que en este momento tenemos nosotros con el desabasto de medicamentos? Se los digo, yo en lo particular sí acudí a uno de los hospitales de mi ciudad y es una cosa bárbara, no hay medicamentos, o sea, la farmacia está completamente cerrada en ese hospital y tú tienes que pues ir y buscar tus propios medicamentos, si es que pues tienes algún padecimiento o necesitas un medicamento y es algo triste. Vamos a ver qué es lo que sucede en este caso. Señoras y señores, otra cosa que está sonando mucho en este momento por parte del presidente de México y a que a muchos no les gustó, algunos les dio pues igual, ¿no? Lo que lo que lo que dijera el presidente, pero a otros no les gustó, ¿por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador autorizó el traslado de José José en avión de la Sedena, pero según él con algunas condiciones. Y es que, señoras y señores, ahorita vamos a ver, los restos de José José serán trasladados a México en un avión de la Fuerza Aérea, solo si los familiares llegan a un acuerdo, indicó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y yo, pues lo que puedo hacer es un llamamiento, un exhorto a los familiares, porque el cantante José José, pues es un personaje de todos los mexicanos, ya pertenece a muchos mexicanos. Bueno, pues ahí está, ahí lo viste, en su conferencia de prensa el mandatario comentó que su gobierno dará todas las facilidades para que se trasladen los restos y se haga un homenaje al intérprete en Bellas Artes, por lo que llamó a la familia del artista a realizar la tregua. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo sé que José José es uno de los cantantes, de los íconos más importantes de la música en México. Yo lo sé, también sé, señoras y señores, que mucha gente ama sus canciones, yo he escuchado sus canciones y me parecen buenísimas, me pareció que en vida fue una persona muy buena dedicada a la música, pero aquí es donde viene el problema. Se supone, se supone, se supone que los elementos del gobierno, que la Sedena, que el avión, que todo lo que esté a disposición del gobierno, en el momento en el que se le da o se le pone a disposición a una familia, no es como, pues, estar haciendo uso personal de ello, no es como utilizarlo para fines personales, es lo que yo me pregunto. Entonces, yo no sé si la decisión del presidente de prestar un avión sea la adecuada, o sea, a mí me da igual. El caso es que se supone que este gobierno de la Cuarta Transformación es diferente y el prestar un avión para esto no es como prestar tus cosas para uso personal y beneficiar a una persona. Yo sé, la trayectoria de este cantante es excelente, una de las trayectorias más grandes para un mexicano, escuchado en muchas partes del mundo. O sea, está bien que se le haga el homenaje, pero a lo que voy es eso y muchos están opinando igual que yo. O sea, no está mal prestárselo, pero pues se supone que este gobierno es diferente y no es igual a los gobiernos anteriores, entre comillas. Y es un gobierno de la Cuarta Transformación, por lo cual la austeridad debería de ser pareja para todos. Y yo creo que ahí sí se está equivocando el presidente de México, porque es como dar o prestar tus cosas o las cosas del gobierno, más que nada las cosas de México, para uso personal y beneficiar solamente a una familia o a unos cuantos. Lo cual, pues obviamente es igual que los gobiernos pasados, solamente que en esta ocasión la única diferencia es que lo está diciendo abiertamente. No diciendo, como que voy a hacer lo mismo que los gobiernos pasados, pero voy a decir abiertamente para que no me critiquen y ya sepan que lo hice, ¿no? Y no esconder nada. Pero bueno, yo te lo digo, a mí me da igual si se presta el avión o no, pero como que sí, ahí en ese punto estaríamos diciendo, oye, es lo mismo que gobiernos anteriores, ¿verdad? Pero te lo digo, en mi caso, pues me da igual, no sé qué opinas, tú déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Señoras y señores, México entre los 10 mayores deudores del mundo, afirma el Banco Mundial. El Banco Mundial informó de inmediato externo del sector público y las empresas privadas de México alcanzó en 2018 un saldo histórico de 452.991 millones de dólares, y equivalente al 35.8% del Producto Interno Bruto. Señoras y señores, acaban de anunciar que México está entre los 10 mayores deudores del mundo, así lo afirmó el Banco Mundial. Yo tenía pensado hacerles un video especial, profundizando sobre este tema, profundizando de quiénes son los 10 países que más deben, y es algo, pues, bárbaro que México esté entre estos países con mayores deudores del mundo, ¿verdad? Es algo, pues, terrible. La cosa es, señoras y señores, que ahí está el dato especial o el dato curioso de este video. Aún es rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. México optimista ante la aprobación del T-MEC, dijo Marcelo Ebrard. Habló al fin el canciller. Oigan, ya se me había olvidado que Marcelo Ebrard era canciller de México, con eso de que ha, pues, guardado silencio en el tema migratorio, pues ya se me había olvidado que este señor estaba al frente, pues, de la cancillería. El gobierno mexicano se encuentra optimista ante la aprobación del Trato de Libre Comercio, aseguró Marcelo Ebrard, ¿verdad?, secretario de Relaciones Exteriores, quien fue entrevistado al término de su desayuno con el congresista de Estados Unidos, ¿verdad? El caso, señoras y señores, es que este señor está diciendo que México está bien, se siente contento y muchas personas me han dejado a través de la caja de los comentarios y me han comentado que esto del T-MEC es un problema y que México va a salir perdiendo. Bueno, yo no lo sé, señoras y señores, ciertamente hay que analizar paso por paso este tratado, pero México, mientras tenga más aliados para poder importar o exportar productos, pues, sería algo perfecto, ¿no? Pero ya sabemos los problemas que tenemos con Estados Unidos y las amenazas que tenemos de parte de Estados Unidos, que si no detenemos la migración, nos va a subir aranceles, ¿verdad? Vámonos rápido, señoras y señores, les cuento, oigan, que en Twitter hay una tendencia, se está haciendo una tendencia que se llama, eh, con los tacos, no, así se llama el hashtag, lo voy a poner en este video también, ¿verdad? Y es que, ¿por qué? ¿Por qué te cuento? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué la gente está diciendo, no, con los tacos, no, por favor? Pues bueno, señoras y señores, les cuento. Impuesto a tacos y elotes. Propuso una alcaldesa, la alcaldesa de Reynosa, la alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, me propuso a los diputados federales expedir una ley de impuesto a la informalidad que grave en 5% los ingresos de personas dedicadas a vender antojitos en la calle, elotes, tacos y otros alimentos, obviamente que nosotros podemos encontrar en las calles. Imagínate, o sea, hay que pensar la tontería que se está proponiendo, o sea, yo no estoy en contra de que se impongan impuestos y demás, pero no se le cobra impuestos a los grandes contribuyentes o sabemos que ese es uno de los temas que en este momento están causando polémica dentro de nuestro país porque salió la lista de contribuyentes que fueron perdonados sus impuestos o condonados sus impuestos en una lista en donde salen a reducir algunos elementos de la cuarta transformación que fueron perdonados por millones de pesos sus impuestos, no pagaron impuestos, chavos. Y ahora me vienes y me sales, alcaldesa de Reynosa, que quieres imponer impuestos a los taquitos y a los elotes, a las personas que venden, pues, en la esquina, ¿verdad?, o en la calle y que van con su carrito de elotes, ¿verdad?, de esquites vendiendo sus productos. Ahora les quieres poner impuestos a las personas que venden taquitos, de por sí los taquitos ya están bien caros, señoras y señores. Entonces, ¿a quién no le gustan los taquitos? De hecho, hablando de taquitos, esto es un dato curioso, el taco, ¿verdad?, el platillo como tal a nivel internacional fue puesto como el mejor platillo del mundo, ¿eh? Por si no lo sabes, México ganó ese premio por los taquitos, el mejor platillo de todo el planeta. A mucha gente le gusta. De hecho, a mucha gente de otros países también les gusta. Yo tengo amigos en otros países y lo primero que me preguntan son, oye, ¿y los tacos?, ¿verdad? Bueno, el caso, señoras y señores, siempre en sus ventas, si quieren poner impuestos siempre y sus ventas no excedan los dos millones de pesos en su ejercicio fiscal. Bueno, ay, señoras y señores, déjenme saber lo que piensan en la caja de los comentarios. Con eso que estos diputados, ¿verdad?, que están actualmente hablando de todos los partidos, no de alguno en general, pues están aprobando cualquier estupidez que se les ocurre, proponen algo y sí, sí vamos a aprobarlo, o sea, es una barbaridad. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca del impuesto a los taquitos y a los elotes. Ahí, señoras y señores, déjamelo saber. Ya en la última noticia, señores y señores, en el siguiente video hablaremos de otras cosas, pero bueno, juez revoca suspensión contra el aeropuerto de Santa Lucía, da luz verde al inicio de obras, así que, bueno, ya empezaron oficialmente, o ya les dieron luz verde oficialmente, un juez federal, revocando la suspensión definitivamente que implementaba, que no podían iniciar las construcciones en el aeropuerto de la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México, por los amparos, ¿verdad?, promovidos que existían. El caso es que ya levantaron esta sanción, ya podrán hacer, pues, su derroche, ¿verdad?, y empezar a construir. Así que, bueno, juez revocó la suspensión en contra del aeropuerto de Santa Lucía y ya podrán construir, ya se dio la luz verde, ya no hay suspensión. Vamos a ver qué pasa. Esto se anunció el día de hoy. Hoy el aeropuerto de Santa Lucía, pues, va y se va a hacer, ¿no? Vamos a ver qué tal, ojalá, ojalá que no se derroche dinero, como se hizo a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que para mí, pues, en lo personal, no sé ustedes qué opinan, fue un error. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. ¿Te sientes bien ante estas noticias? ¿Estás de acuerdo que vaya la construcción del aeropuerto en Santa Lucía? ¿O no estás de acuerdo? Déjame saber todo lo que piensas de los temas que hemos visto en este video. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto sumamos a un video nuevo. Te envío un abrazo y nos vemos al ratito en un video más de noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!